Paracetamol, enoxaparina o meprazol son apenas algunos de los medicamentos que escasean en estos momentos en las farmacias del Hospital General de los Mochis. La falta de medicinas ha puesto en crisis a familias derechohabientes del Insabi con pacientes del COVID-19 al verse obligadas a comprar las medicinas que no encuentran en la farmacia del hospital. No hay nada, mire, de hecho me dieron unas ampolletas ahorita y un solución fisiológico nada más. Lo demás tengo que comprarlo, que es un antibiótico, son dos mil pesos, son cuatro diarias y el otro pues es cada doce horas, ese es un poco más barato, pero casi siempre estamos gastando entre los tres mil, tres mil y cachito y pues no tenemos recursos. Entrevistados para Meganoticias familiares de pacientes enfermos del coronavirus expresaron que la situación ya se salió de control, pues el desabasto persiste desde hace meses y ya no encuentran qué bienes vender para poder sacar recursos para la compra de medicamentos. Silvia Félix tiene ya más de 40 días con un familiar internado en el hospital por COVID-19. Expone que en un inicio el gasto diario oscilaba entre 12 mil y 13 mil pesos. Ahorita ya llevamos pasado como los 200 mil pesos, tenemos 40 días y la verdad estamos batallando mucho, mucho. La farmacia casi no, no tienen nada. De hecho ahorita me dieron unas ampolletas nada más. Derecho a vientes se enfrentan no solo a la angustia de lo terrible de la enfermedad, sino también al desgaste financiero por lo caro que resulta la enfermedad y la crisis en la que se ven inmersos hospitales en medio de la pandemia que no da tregua en Sinaloa. Carla Beltrán, Meganoticias.